ya a trillarse camino, aquí no se sabe que va a pasar. Una orientación que necesito de ambos, Dani, Oka. ¿Modelos que están allá? ¿Gustado? De los compañeros de allá, sí. El presidente encargó a la vicepresidenta de Medio Ambiente, así interinamente, pero suena a alguien para ese cargo definitivamente. Bueno, la viceministra es hija de Milagro Germán. Ha mencionado a ella, es un jovencito, me parece, pero parece que estamos muy preparados. Yo decía el viernes, que hablaba de ese caso, que esa jovencita, yo no la conozco, una hija de la Toya de Camps y Milagros, que es la ministra de Cultura, Milagros Germán Olaya, y es una persona que el presidente, incluso lo digo porque el presidente en mi presencia en una ocasión, en un encuentro con la prensa, ha hecho ponderaciones muy favorables de esa jovencita que tiene un gran currículum y es muy preparada, según contaba el presidente Abinader hace... Era ambientalista. Hace como más de seis meses que, no recuerdo el contexto, pero era un encuentro con el presidente hablando de varios temas y se tocó el tema medio ambiente y el presidente hacía ponderaciones muy buenas sobre esa persona. Es ambientalista, como dice Freddy, esa es su especialidad, y está sonando como posible sustituta de Orlando Jorge Mera. Yo digo, bueno, para el presidente sería medio complicado por la cantidad de parientes que tiene la familia de la Toya de Camps en el gobierno. Quizás al presidente no le resulte tan cómodo pasar ese decreto y le pueda generar crítica, digo yo, que una mujer pueda ir a afrontar los intereses que dicen provocaron la muerte de Orlando Jorge Mera, porque lo que se ha dicho o lo que se nos ha informado a nosotros, a partir de eso que Oscar muy bien observaba hace un momento, es que los intereses de un grupo empresarial o de una empresa que tenía interés en un permiso de exportación de baterías desde la República Dominicana habría sido la responsable o habría sido la que habría servido como elemento detonante para provocar la muerte de Orlando Jorge Mera siendo ministro de Medio Ambiente. Si es así, entonces habría que ver la determinación y el carácter de la dama para poder seguirse oponiendo a cosas parecidas. Es un momento muy particular y si el presidente entonces le signo a una dama, es posible que el gobierno no esté convencido de que los intereses de ahí sean tan fuertes como para no poder enfrentarle a una mujer. Sí. No sé, pero sí estoy seguro que si el presidente ha decidido designar o colocar a la vicepresidenta de la República de los asuntos relativos a Medio Ambiente, será por un periodo muy breve y que el presidente va a esperar que llegue el 16 de agosto. Dice que el presidente va a hacer cambios antes, que no va a esperar el 16, que pudiera hacerlo el 5 o el 6 de agosto, según informaciones que he tenido. Bueno, quizá en esa coyuntura... Entonces es posible que el presidente respire para hacer un giro mayor y el giro mayor tiene que ver con algunas mediciones que dicen que una parte del gabinete del presidente es inoperante, que una parte de los funcionarios que le acompañan son inaccesibles, totalmente al contrario del presidente, que responde llamadas, que recibe gente que es un hombre fácil y llano. Creo que es lo que ha mostrado el presidente Abinader en el ejercicio del gobierno. Entonces, si él tiene un equipo que no sintoniza con eso y ese equipo es criticado y muy mal valorado en las encuestas, entonces es evidente que el presidente que le cree mucho y que le da importancia ciertos asuntos, va a hacer cambios importantes o va a hacer cambios de algunos ministros o de algunos directores generales para buscar gente que esté más consuelo con eso que él practica y predica. A partir de ahí pienso que es posible que lo de la vicepresidenta sea por pocos días. Bueno, yo, discúlpame, voy muy puntualmente, sobre lo que Freddy observaba. Yo no por condición de mujer, yo creo que una mujer puede estar en igual carácter de determinación o más que un hombre para sobre cualquier tema. Yo creo que ella es lo que es muy jovencita, la joven a la que nos referimos, para embriar con los intereses que hay, le falta tal vez experiencia para lidiar con ese tipo de cosas. Ahora, yo sí creo que es momento de que se le meta el, con la delicadeza que conlleva, ¿verdad que sí? Pero que se le meta el bisturí a esa área. Ahí hay mucho ruido, ¿eh? Sí, mucho ruido. Yo creo que el que maneja un poco de información sabe que en el caso del medioambiente desde hace tiempo hay mucho ruido y que hay cosas que han estado diciéndose que pasan ahí. Que no necesariamente involucran al ministro malogrado, que no quiero ni por asomo que se vaya a tomar en cuenta, a pensar que estoy intentando dañar su nombre, ¿no? Las instituciones públicas son complejas y esa es una compleja, que a veces pasan cosas sin que sepa ni siquiera el ministro que está pasando, un director general. Pero ahí hacen falta, ahí hace falta un perfil tipo Kiko Tabar. Una gente más o menos así. Cuadrado. Que tal vez sepa menos de medioambiente, pero que tenga la visión clara de que nadie por debajo de él puede estar haciéndolo mal hecho. Porque en el área medioambiental hay mucho interés. Y hace un tiempo que, no necesariamente en esta gestión, en medioambiente hay ruido hace mucho, pero particularmente en los últimos años, en los últimos meses, haya habido mucho rumrum que ojalá el presidente aproveche y cuando haga los movimientos que tenga que hacer ahora, identifique un perfil que vaya directamente a resolver eso y evitar que esos ruidos continúen saliendo de ahí. Don Geomar García. Yo mencionaría un nombre, sería un atrevimiento de mi parte. Yo tengo un candidato también. Pensar en Hipólito Mejía como ministro del medioambiente, pero eso es un disparate mío. Pero un disparate, tú no sabes el tamaño, ¿qué es eso el disparate? No lo degrade. Yo creo que el edificio junto con tu tallete, que eran chiquitos, delante del disparate, te tocaba decir. Eso fue por fuñir. Bueno, aquí está Chubaque.